Solo un besito Y hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña ¡Ándale Lupe! ¡Ándale Lupe! ¡Sabroso! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dios rojo Yo te contesto ¡Ja, ja! Porque de aquello rojo Y de lo otro rojo Dios que la vida es la vida Y hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Gracias por ver el video